Hola, mi nombre es Silvia Kincair, vivo al otro lado de la catedral, pertenezco a la catedral. Vivo allí en mi apartamento con mi hijo Jorge, él es el mayor. Tengo otra hija, ella vive en Kansas City, Kansas con su familia. El accidente pasó tan rápido que Miguel no se dio cuenta de lo que había pasado, pero poco a poco se enteró de que alguien había chocado con él por detrás, en un alto, en un alto. Estaba aturdido, agradecido de estar vivo. Pero luego, con horror gritó, mi hijo, ¿dónde está? ¿Dónde está Ryan? No pudo, no pudo ver a su hijo de cinco años. La parte trasera del alto se había doblado sobre el pequeño pasajero escondiendo a Ryan. Finalmente, llegó la ambulancia y Ryan recibió una atención excelente en el hospital. Pero su lesión en la cabeza causó complicaciones que tendrá por toda la vida. Pero vive, está vivo. Por muy rápido que llegue la ambulancia, la espera es ligera. Cada segundo importa cuando la vida y la muerte venden de un hilo. Liderar con la salud ya es bastante difícil, difícil. Pero el miedo es aún peor. Sufrimos de muchos miedos. Nos preocupamos de cómo proteger a nuestra familia, cómo evitar el clima adverso, cómo prepararnos para los exámenes finales y cómo decir palabras delicadas, delicadas, pero necesarias a nuestros seres queridos. También tenemos nuestra propia muerte. La venida de Cristo en Navidad nos ofrece libertad de todos nuestros temores y salvación para la vida eterna. Ante ti, Señor, nos postramos, débiles por miedo, impotentes para vencer, ven, Señor, no demores. Usted es nuestro salvador. Por favor, únanse a mí a la oración de todos los días. Abre los ojos de mi corazón, oh Dios, para ver hoy a tu Hijo. Abre mis oídos, oh Dios, para oír su palabra, su santa palabra. Abre mis manos, oh Dios, para que a través de mis humildes obras, otros puedan experimentar tu venida. Amén. 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 Amén.